El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. La atención a la creciente cifra de 58 mil venezolanos migrados al Valle del Cauca fue reconocida por el Gobierno Nacional por la forma como lo ha liderado, articulado y enfrentado a la gobernación del Valle durante la cuarta mesa migratoria que se desarrolló en el Palacio de San Francisco. En nombre del Gobierno Nacional queremos felicitar y agradecer el liderazgo de la gobernadora, del alcalde de Cali y de todos sus funcionarios en el proceso de la atención a los migrantes y retornados en el Valle del Cauca. Con respecto a seguridad, la judicialización de esta población venezolana no supera el 1% de las personas que tienen problemas con la ley en el departamento y adicionalmente que 16 mil de ellos se han vinculado a la vida laboral nuestra y que están afiliados al régimen contributivo. Felicitar tanto a la gobernación como a la alcaldía por el excelente trabajo que han hecho de incorporación de esta población a la vida productiva del país. En estos fenómenos migratorios eso es lo que se debe buscar, pasar de una etapa humanitaria, del plato de comida diario, de la vacunación, a que estas personas se vuelvan productivas. Migración, gobernación y alcaldías acordaron fortalecer otras tareas. Una preocupación sobre los niños que están terminando grado noveno en educación técnica y grado 11 en educación regular de que no están pudiendo presentar las pruebas a ver. Hay una buena noticia en Cali, solo menos del 1% de los capturados son ciudadanos venezolanos. Migración Colombia anunció que están pendientes cerca de 6.500 millones de pesos por atención en salud del Valle del Cauca, que es el noveno departamento con mayor flujo de migrantes venezolanos en el país. La gobernación del Valle a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad lanzó la tercera versión de los premios Innovación Vallecaucana, esta vez con una nueva categoría, la de influenciador innovador. La gobernadora del Valle del Cauca está haciendo hoy el lanzamiento de los premios a la Innovación Vallecaucana. Queremos invitar a los emprendedores y MIPIMES del departamento a que se inscriban y los influenciadores en redes sociales a que se inscriban en la página www.cis.valledelcauca.gov.co y adquieran también información a través de nuestra página. Esta inscripción es muy importante, hay unos requisitos, hay unos términos de referencia, los premios están muy buenos. El apoyo a los emprendedores, como promesa cumplida por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es hoy un referente nacional. En este gobierno se han atendido 14.115 innovadores en la región. El Valle es un referente nacional en esta materia, cuando vemos los resultados que se han logrado del trabajo colectivo, aquí hay algo muy importante que yo resalto del Valle, es el trabajo colectivo de los actores. Acebolla es una iniciativa que surge del conocimiento de una problemática social referente a las empleadas domésticas de nuestro país. Nosotros descubrimos que teníamos el potencial y la capacidad de brindar un servicio profesional. Durante esta administración se han diseñado más de 1.600 planes de negocio y se han respaldado con recursos de capital semilla y capital de fortalecimiento a 93 empresas con más de 5.000 millones de pesos a través del Fondo Valle. La gobernación del Valle invita a todos los vallecaucanos para que hoy, Día Mundial de la Internet, se unan a la campaña Gracias al Internet Yo, con el fin de compartir los beneficios que ha traído esta red a la comunidad. Gracias al Internet Yo, he logrado un gobierno abierto, transparente, de cara a la comunidad y conectado con todos los municipios del departamento del Valle del Cauca. La Secretaría Departamental TIC también destacó los importantes avances que ha traído el Internet al departamento, llevando información a los vallecaucanos, impulsando sus empresas y facilitando su comunicación. Yo creo que todos nos tenemos que preguntar, gracias a Internet Yo, ¿qué he podido hacer? Yo, gracias a Internet, he podido estudiar. Yo, gracias a Internet, he podido contactarme con amigos. Yo, gracias a Internet, he podido hacer muchísimas cosas para mi trabajo. Gracias a Internet Yo, una campaña que arranca la gobernación del Valle del Cauca en el Día Mundial del Internet. Comparta sus experiencias mediante las redes sociales usando el hashtag GraciasAlInternetYo. Estudiantes de las instituciones educativas de los 34 municipios no certificados están trabajando en 215 proyectos de ciencia, tecnología e innovación que comprenden varias líneas de investigación. Tenemos 11 líneas de investigación, entre algunas de ellas educación ambiental, ciencias naturales, ciencias sociales, convivencia robótica que ha sido muy importante en el ejercicio de las instituciones educativas. La mayoría de ideas son elaboradas en sedes de las zonas rurales. De mirar cómo la ciencia, la tecnología e innovación definitivamente tienen que incorporarse a los procesos pedagógicos y didácticos, no solamente por los maestros, en el tema de innovar y de hacer uso de todas las tecnologías que se tienen hoy en el tapete para poder abordar los procesos pedagógicos. El gobierno departamental viene apoyando estos procesos a través de un programa pedagógico que involucra tanto estudiantes, docentes y hasta padres de familia. A través del proyecto Ondas se han invertido más de 10 mil millones de pesos en el tema y lo que se hace es que se han desarrollado procesos de investigación que involucren ciencia, tecnología e innovación. Instituciones de municipios certificados también hacen parte de la creación de estos proyectos que cuentan con el acompañamiento permanente del gobierno seccional. Ante la gobernadora Dilán Francisca Toro Torres asumió la nueva directora de planeación departamental, la economista y administradora de empresas Lorena Sofía Velasco Franco. La nueva funcionaria es aspirante a una maestría en planeación del desarrollo. Trabajó en el Departamento Nacional de Planeación y dijo tener muchas expectativas en su nuevo cargo para seguir impulsando el desarrollo de la región. En este momento es finalizar con éxito el plan de desarrollo que se planteó la gobernadora desde el 2016, poder cumplir con las metas propuestas, poder sacar adelante el plan de ordenamiento territorial del departamento, que es un instrumento que sirve mucho, sería uno de los principales del país, porque es el primero que se haría. Creo que es como lo más importante en este momento y pues ya obviamente vienen temas de metas, de cumplimiento de planes. Una de sus metas es contribuir con los compromisos que tiene el departamento con los municipios. Es poderle cumplir las expectativas a los municipios de lo que se ha comprometido la gobernadora. Se ha trabajado desde que se empezó el gobierno muy de la mano con los alcaldes para saber cuáles son las necesidades y cuáles son sus prioridades y la gobernación poderlos ayudar. Ya estamos casi en el último ciclo de la gobernación, entonces la idea es poder cumplir todos esos compromisos que se tienen. Lorena Sofía Velasco Franco trabajó como coordinadora de la Unidad de Gestión de Proyectos de Inversión de la Fundación Universidad del Valle, coordinadora de la Gestión de Proyectos de Inversión de la Gobernación de Nariño y gerente de Recursos Humanos de Bancolombia.